Lectura de planos y mapas viales, trayectorias Para llegar a un lugar o ubicar algún sitio, se puede usar un mapa o un plano de espacios específicos. Estoy seguro que te ha tocado ver mapas antiguos en las películas o planos también antiguos. Aquí yo te muestro algunos mapas o planos antiguos, así es como eran antes. Si te fijas, no son tan definidos y no hay muchas características porque todo se hacía a mano. Cuando se utiliza un mapa, es importante identificar los lugares de interés, los nombres de las calles poblados o ciudades, y la distancia a la que se encuentran de nuestro punto de partida. Los mapas que conocemos y utilizamos actualmente, mediante recursos tecnológicos como por ejemplo, celulares, computadoras, GPS y tablets, tienen características muy interesantes que son importantes de analizar. Como por ejemplo, las calles principales de la ciudad, son de color amarillo, y están marcadas de acuerdo con su tamaño. Es decir, si las calles son más anchas, así aparecerán. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, no sé si te ha tocado ver a tu mamá o a tu papá, o inclusive tú, que te has metido al Google Maps, a la aplicación del celular o en la computadora, y buscas una calle. Entonces, cuando tú usas el Google Maps, para buscar un lugar, si te fijas, aparece el mapa o plano, y te está diciendo aquí, que las calles principales de la ciudad son de color amarillo. Ahorita te mostraré un ejemplo de eso, pero estoy muy seguro que tú ya lo has visto. Además, se muestran con mayor detalle las características de las ciudades. Recuerda que es importante observar con atención para poder encontrar el lugar que buscamos. A diferencia de los mapas antiguos, que no tenían tantos detalles, ahora, el GPS, o los mapas actuales, que tú puedes llegar a ellos mediante tu celular o computadora, tienen mucha definición y características, como estos ejemplos que te voy a mostrar. Mira nada más la diferencia que existe en este mapa actual, que al mapa antiguo, tiene mucho detalle y muchas características. También una de ellas es la que te mencioné sobre las calles principales, que cuando son anchas, son de color amarillo. Ahí puedes ver una calle de color amarillo, inclusive hay muchas de color amarillo. También hay muchas características o lugares que tú puedes ver. Aquí también tenemos un ejemplo de alguien que está utilizando en su celular el Google Maps, para localizar un lugar al que él quiere llegar. Y si te fijas, hay una línea amarillo, que quiere decir que es una calle principal y es ancha. Así también hay varios íconos que te ayudan a identificar el lugar al que tú quieres llegar. Este, por ejemplo, es un mapa desde la computadora de Google Maps. Igualmente también están las calles principales de color amarillo, hay muchos íconos con el nombre de alguna institución, o de algún centro comercial, o de algún hospital, que eso te va a ayudar a llegar mucho más rápido al lugar indicado. Te facilita mucho ahora este mapa al anterior, a los antiguos. Hay muchas formas de trasladarse de un lugar a otro, y un mapa puede ayudar en la elección del camino que más conviene. Es importante conocer también el significado de los señalamientos viales. A continuación se muestran algunos. Así también tengo un video donde hablo de varios señalamientos viales. Aquí está. Estos son solamente algunos señalamientos viales. Estoy seguro que has visto siquiera uno. Ahora pasemos a alguna actividad. Por ejemplo, en esta actividad, dice... Ana, Sofía y Carla quedaron de verse frente a la Catedral de Guadalajara. Ana llega en un camión que la deja en la esquina de la avenida 16 de Septiembre y la calle Juan Manuel. Sofía llega en camión a la calle Colón y Prisiliano Sánchez. Carla se baja del trolebus por la calle Hidalgo y Federalismo. Describe qué rutas seguirá cada una de ellas para llegar frente a la Catedral y traza el mapa a las rutas descritas. Si te fijas, ahí ya está trazada la ruta. Inclusive viene una descripción. Aquí te la dejo. Dice... Ana tiene que caminar hacia el sur dos cuadras por avenida 16 de Septiembre. Y llega hasta la Catedral. Sofía debe caminar cinco cuadras hacia el norte. Ahí está la Rosa de los Vientos para que tú veas dónde está el norte. Una cuadra hacia el este. Y luego media cuadra hacia el norte. Carla debe caminar hacia el este ocho cuadras. Dar vuelta al sur y caminar una cuadra. La Rosa de los Vientos es el símbolo que está en la esquina superior... Perdón... Esquina inferior izquierda. Esa es la Rosa de los Vientos. Esquina inferior izquierda. Es el circulito que trae las iniciales de norte, sur, este y oeste. Veamos esta actividad y analicemosla. Dice... Observa la imagen y responde. Un grupo de escolares fue de excursión al estado de Colima. La maestra proporcionó un mapa a cada estudiante. Con los lugares que visitarán durante la semana. Veamos la primera pregunta. Dice... ¿Qué calles hacen esquina donde está un restaurante? Tú lo puedes ver con mayor precisión. Que dice... Nicolás Bravo y Simón Bolívar. ¿En qué calles está ubicada la gasolinera? Del Campesino Sur e Hidalgo. ¿Entre qué calles se localiza una escuela? Entre Vicente Guerrero e Ignacio Zaragoza. Verificalas por favor. Leamos la segunda actividad que dice... Observa el mapa anterior y subraya la respuesta correcta. ¿Está más cerca del restaurante A, la gasolinera o B, el parque? Y la respuesta es la A, la gasolinera. ¿Está más alejado del parque A, el teatro o B, la biblioteca? Y la respuesta es... El teatro. A continuación yo aquí te muestro otra actividad. Que dice... Si no ahora está en la esquina de la calle Frontera y Guanajuato. ¿Cómo hace para llegar en carro al Centro Cultural Bella Época? Si te fijas, ahí ya está marcada donde se encuentra la calle Frontera. Y hay que llegar al Centro Cultural Bella Época. Igualmente aquí en el mismo mapa, pero con otras indicaciones. Leámosla. Dice... ¿Cuál es la estación del metro que se encuentra más cerca de la Glorieta de los Cibeles? Ahí también ya está marcada. Glorieta de los Cibeles y la estación más cerca es la Estación Sevilla. Leamos ahora esta indicación. Si una persona se encuentra en el Parque México, que ahí está. Este es el que está arribita. ¿Cómo llega en coche al Centro Histórico? El Centro Histórico pues es... Está en la esquina superior derecha. Y también ahí está trazada. Junto con sus instrucciones. Leamos esta indicación. Si José se ubica en la estación del metro Hospital General, que ahí está marcada. Hospital General. ¿Qué ruta debe seguir para llegar en carro hasta la calle Veracruz y Avenida Chapultepec? Aquí también, yo aquí te dejo la ruta que debes seguir junto con un ejemplo de instrucciones. Y muy bien, hemos terminado. Recuerda que si tienes alguna duda, vuelve a ver el video. También acuérdate que mientras más veces veas el video, mejor lo vas a entender y más cosas vas a captar y vas a comprender. Por favor suscríbete para más contenido.